Y esto es lo nuevo, nuevo de Organización Musical Ya llegaron las morritas que les gusten pa' changón, morenitas y huelitas, arman un gran reventón ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? Las morritas al bailar, moviendo sus tinturitas, caderas y algo más ¿Qué le dan? 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 Moven todas sus cositas, las morritas al bailar Y así lo gozan las morenitas allá en la costa chica Allá especialmente para Rosanel y Jiménez ¡Muélvemos! Ellas ponen en el ambiente movimientos de algo más Con la botella en la cabeza a ellas les gusta bailar Ellas ponen en el ambiente movimientos de algo más Con la botella en la cabeza a ellas les gusta bailar ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? Las morenitas al bailar Moviendo sus cinturitas, las caderas y algo más ¿Qué le dan? 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 Mueven todas sus cositas, las morenitas al bailar Y échale esa guitarra Brian Muevela, muevela, muevela Y esto es el saborcito El acordeo de Arrecho El gran Manuel Giovanni ¡Mueven, muevela! Ellas ponen en el ambiente movimientos de algo más Con la botella en la cabeza a ellas les gusta bailar Ellas ponen en el ambiente movimientos de algo más Con la botella en la cabeza a ellas les gusta bailar ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? Las morenitas al bailar Moviendo sus cinturitas, las caderas y algo más ¿Qué le dan? 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 Mueven todas sus cositas, las morenitas al bailar ¿Qué le dan? Las morenitas al bailar